Bueno chicos Pues ya son las 7 Ya se me hace raro chicos grabar vídeos Para Youtube cuando el propio Youtube Sigue sin responderme ni dándome Soluciones al tema de que mi gente Mi propia comunidad no pueda Comentar en los vídeos, ya sé que llevamos así Bastante tiempo pero antes por lo menos podría yo Coger y activarlos manualmente, es que ahora ni eso No me dejan ni activarlos, así que si Estás viendo esto en Youtube y quieres comentar algo Respecto al vídeo, sígueme en Instagram que lo tienes Aquí abajo, me mandas un MD en Instagram Y suelo leer todos los que puedo Así que chicos, lo tenéis en la descripción Y por lo menos comentadme ahí que os parecen los vídeos y tal Porque en Twitch Pues está el chat que es genial, pero en Youtube Youtube lleva unos cuantas veces Lamentable y no deja comentar a la gente La verdad que espero que me den rápido Respuesta al tema Bueno, a ver que tenemos por aquí Ayer tuiríamos a T verde, yo imagino que habrá algo Decente, ¿no? O solo meterían la mejora De la liga esta Porque en hitos y en objetivos No hay nada A ver que hará A ver que hay ahora en En SBCs Por cierto, este Haaland salió hace unas horas ¿Vale, chicos? Imagínate hacerle un Haaland Que no gira, que tiene 3 y 3 En mayo Entregando Una de 86, una de 85 Una de 84 y una de 83 Yo creo que el chiste se cuenta solo, ¿no? El Haaland, bueno Quien quiera Que le roben Ahí está Eh... Desafío Espérate que todavía Espérate que no han metido ni la otra Desafío de la Premier ¿Vale? Esto que ya estaba Las mejoras ¡Vale! El asegurado Vale, vale, vale El asegurado Ese es el que esperaba Que digo que no lo veía Digo, verás como no sale Vale, 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 vale Vale, chicos Han sacado una equipación de la... Relámpago Equipación relámpago De la Champions No se podía poner Yo que soy ciego Imagínate que sacan un día Un SBC de iconos, chicos Con esa gramática tan pequeña O sea, imagínate Yo que ya me cuesta ver Cosas así de grandes Como el de todo De la Liga de la PSU Imagínate lo que... No lo veo Acabo el vídeo y no lo veo El SBC Es que directamente no lo veo, ¿eh? Me he dicho que ponerme unas gafas, tío Unos prismáticos Para leer esos SBCs Bueno 82 de media Estaba claro que iban a pedir esto Lo mismo que la FL Esto es lo que tenemos hoy El primer top asegurado Mañana vendrá de la Premier Y lo haremos Esto es lo único que han sacado hoy Además de algún que otro SBC Que te dan sobre Que los haremos ya para... Para mañana Vamos a hacerlo, ¿no? Esto pues es lo suyo hacerlo Tengo por aquí de 83 Tenemos justo dos Que son los que hace falta Tres de 82 Y el resto de 81 Aunque yo creo que voy a meter Más de 82 Porque de 81 creo que no me quedan, ¿eh? Ah, no Sí que tengo de 81 Vale Pues todos los que pueda de 81 Son bienvenidos para no meter de 82 ¿Qué? Ahora sí que no tengo más Sí, tengo a Sánchez Pero tengo que meter dos de más De 82 Vale Tenemos ya 82 Vamos a hacer así Para la química Que piden 35 No piden apenas nada Y Wayne ahí Vale, listo ¡Enviamos! Venga, chicos A ver quién nos sale, ¿eh? Es que en verdad Solo me gustan dos Solo me gustan Vanega y Romariño Y me va a salir un 85 Pero bueno Probemos suerte Probemos suerte, papás Venga Vamos allá Camina Creo que son dos caminantes, ¿no? Nada 85 de media, ¿no? MI 85 de media Vale 85 asegurado Esto va a ser un 85 asegurado ¡Al Dawsari! Bueno Para revulsivo Este tiene cuatro skills Por lo menos Este Dawsari Si tiene cuatro skills Por lo menos para revulsivo 4 y 4 95 de agilidad Corre Bueno 81 de fuerza Que no está mal Bueno No está mal Podría haber sido peor Podría haber sido uno de los laterales O tal Que no vale empanar Oye Para 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 revulsivo o tal Pues puede servir Puede servir para eso Puede servir Pero bueno Os recomiendo hacerlo, ¿eh? Chicos Ya que solo piden un lado 82 Aunque no te guste ninguno De la Liga de Arabia Saudí Básicamente Hazlo Porque te dan una media Para SBC Bastante buena Para mañana cuando salga el de la Premier Que te pedirán todos Me imagino Con una media alta Pues lo meterás ahí El que te hagas de ahora Lo meterás en el de la Premier O tal Y luego, bueno Os recomiendo hacer esto De los sobre pequeños De Juárez Oro Únicos Que es buen sobre El de Galáctico Que te daban Electro Únicos Es buen sobre también Los que han sacado hoy Y el desafío de la Premier Y el desafío de la Premier Preparado las medias Preparado las medias Preparado todo Para ese tos asegurado de la Premier Y mucha suerte a todos Decidme también En Insta Porque YouTube Me imagino Que no me voy a volver a poner Los comentarios Hasta que me digan Cuál es la solución Para hacer algo O verificar Lo que tengan que hacer Porque son lamentables Ahora mismo en YouTube Y nos vemos mañana Con más chicos Un abrazo Chao chavales Chao chavales